Todo pasa en 24 horas. Comenzando la segunda quincena de febrero, el menor Ignacio Muñoz, conocido como Nachito, recibirá la aplicación de Solgensma, el medicamento cuyo valor es de 1.900 millones de pesos. Para ello, Fonasa se contactó con el laboratorio que lo fabrica a fin de coordinar todo el proceso que significa traer el producto. Este viernes, y luego de 30 años de espera, se puso la primera piedra que dará paso a la construcción del puente definitivo en el río Putagán, uniendo el sector de Maica con Villalegre. El viaducto tendrá una extensión de 200 metros y una inversión superior a los 6.000 millones de pesos. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso dio aviso de marejadas que se presentarán desde Arica hasta Constitución y Archipiélago Juan Fernández. Se proyecta que comiencen el domingo 28 de enero y se extiendan hasta el martes 30. Esta tarde se informó el nombre de la nueva Ceremi de Agricultura. Se trata de Claudia Ramos Muñoz, ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, que actualmente se desempeñaba en empresas de insumos. Todo pasa en 24 horas.